Estamos con el ingeniero Roberto Rojas, director de recursos forestales de la provincia. Bueno, en un trabajo que se está haciendo con respecto al control biológico, ¿no? Un tema que está adquiriendo importancia actual, digamos, este tipo de manejo. Así es, Marcelo. Nosotros, si bien tenemos el centro en la localidad de Vidasoro, este trabajo es un trabajo a nivel provincial del desarrollo de un controlador biológico para la plaga del eucalipto, que es el leptocida invaso, la vispa del eucalipto, que está produciendo daños en las forestaciones de eucalipto. Este es un proyecto, digamos, a largo plazo, porque tiene distintos pasos, digamos, desde el seguimiento de la plaga, la captura de la plaga, el estudio. Hay que llevar a laboratorios en Melinda de Castelar, se estuvo trabajando junto con Senasa, para estudiar la plaga y ver cuál era el controlador, digamos, que es otro insecto que lo que va a hacer es parasitar a las hembras de la plaga para que no puedan seguir desarrollándose, digamos. Y con esto, digamos, evitar el uso de químicos para el control, que por cierto, en la parte forestal, digamos, las plagas prácticamente es impracticable el uso de químicos. Entonces, esta es la única herramienta, el control biológico, que además es lo más, lo ecológicamente más viable, digamos, para controlar las plagas en el todo. ¿Qué es el bichito este, por así decirlo, y cuál es el daño que produce, digamos, tanto a la planta como a la producción en sí? Bueno, es una avispa que lo que hace es, ataca principalmente a las hojas y produce una especie de agallas y con el tiempo, digamos, todo daño que sufre una planta en el sistema foliar redunda en una disminución de la fotosíntesis. La disminución de la fotosíntesis, a su vez, genera pérdidas de crecimiento y en caso de extremo puede producir la muerte de la planta, digamos. O sea que es algo que en un principio disminuye la producción, pero puede llegar a tener pérdidas de las plantas. ¿Ese tipo de control biológico ya se viene desplegando, digamos, en el territorio? ¿Ya se van haciendo las sueltas? ¿Tienen algún tipo de resultado? Sí, ya estamos trabajando en terreno también, digamos. Se ha llevado a plantaciones operacionales donde se ha liberado y se está haciendo el seguimiento en estos momentos. Esto se está haciendo también con empresas forestales, incluso la Universidad de El Salvador donde tenemos una pequeña plantación que le hicimos junto con el Ministerio de Agroindustria y la Universidad de El Salvador donde se está haciendo también un monitoreo. Esto, digamos, si bien se está haciendo en Eucaliptus, nosotros tenemos un antecedente. En pinos, la avispa del pino también se está controlando de la misma manera. Está mucho más avanzado, hace mucho más tiempo que se está trabajando. Ya está desarrollado, digamos, el parásito todo y el control biológico del pino hace muchos años que se está haciendo y se ha logrado reducir, digamos, los efectos de la plaga en las plantaciones de pino. Esto tiene su origen en pino y en eucaliptus. Muchas veces también en las técnicas de manejo que por ahí no son las adecuadas, se plantan más, en mayor cantidad de árboles por hectárea de las que realmente soporta la superficie, entonces las especies se estresan y cuando las plantas se estresan son susceptibles al ataque de insectos, digamos. Ese es el origen. Entonces nosotros después tenemos que salir con estas acciones, digamos, lo que sería el control biológico para poder solucionar, digamos, estas cuestiones. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a vos. Gracias.